Saludamos con sus hijos, la Lucía, la Lupita, la Carmelita, quien ya no está con nosotros, Chavita y Mielita. Y don Jesús, que su esposa también fue una persona muy bella con nosotros. Sus hijos, que también nos lo recordamos con mucho cariño. Yo pienso que ellos también, que se acuerdan de ustedes, que se acuerdan para bien, que se ponen por ahí a comer, se acuerdan. Sobre todo Chavita, para donde quédamos paseamos. Llevaba aquí y allá. Y pues estuve muy a gusto con la licenciada, enseguida Salidia se cuenta, que ya vive en la puerta, que por cierto sí tiene cierta relación con el experto. A mí me dijeron que le avisara, pero ya fue muy fuera de tiempo. Y en la gana se ha estado fallando el teléfono. No pude comunicarme con él. Pero, pues enseguida yo le platico. Yo le platico. Y no sé si se acuerdan de ella. Ella se acuerda mucho de su sanidad y de la familia, de sus hijos. Porque nos atendieron muy bien. ¿Qué más puedo decirle? Aquí conocí a mi esposo, ya aquí me quedé 28 años. Me fui para que mis hijos estudiaran alguna carrera, pues porque aquí no había los medios, muy introducidos. Y cuando mi hija más grande salía a estudiar, sufrimos mucho con eso de que iban y venían. Un grupito, un drive, y a veces no había camión. Estaba una familia aquí del señor Raúl Sánchez, que vivimos en la banda. Y a veces se quedaban ahí con ellos, nos decían el favor, pero ahí estábamos esperando. Y luego, el teléfono no teníamos en la casa, era como un don José. Y nos llamaban de ahí y ahí vamos, con el corazón que se nos varía casi, para saber qué pasó con los muchachos. Y después se tornaban y eso, y ya dijimos, no. Vamos a Andas y ya estamos ahí dentro de su casa. Cuando está en la Bucía 302, cuando nos estén visitados.